y muy buenas a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es victor y hoy toca right and down vamos a continuar con este juego estuve echando un par de partidas fuera de cámara para ver los nuevos personajes algunos me llama la atención los que no seguimos en mazmorra elemental y conseguí llegar a mazmorra 7 esto se complica bastante también desbloqueamos el chamán hice un poco una run un poco suicida porque necesitaba 30 y pico de veneno para sacar este personaje y vemos que está relacionado completamente con el veneno que es inmune al veneno tiene 2 de veneno tiene tantos puntos salud como veneno no lo sé no me termina de llamar la atención pues en este caso vamos a ir con el enano el enano como bien sabemos es relacionado con las monedas de oro y qué ocurre que en mazmorra 5 ya directamente los objetos eran más caros según vayas pasando el campamento de descanso los siguientes artefactos van costando una moneda más una moneda más y se hace bastante complicado es el enano con el tema de las monedas de oro como no gastarlas no le repercute sigue teniendo daño vamos a empezar con él en este caso vamos a ponernos el junker único que es muy bueno quiere decir que cada vez que lleguemos a un campamento por cuatro monedas de oro vamos a duplicar aleatoriamente uno de los objetos que tenemos vamos a priorizar comprar objetos buenos por supuesto y con este lo vamos duplicando como digo vamos a va a llegar un punto en el que nos va a ser casi imposible seguir comprándolo entonces con esto nos aseguramos ir teniendo artefactos y vamos a meter esto al forjar o lo añades una moneda de oro a todas las cartas de oro vamos a vamos a continuar con ello hice el 6 en este caso salen jefes cada 10 niveles nos aparece un bicho bastante grande de 20 y pico esperaba algo más espectacular pero bueno pero de momento es lo que tenemos no sé si irá creciendo o no esto ya me lo pasé y en este caso tenemos la mazmorra 7 que es donde me quedé que es intoxicación alimentaria no deberías haber comido esas vallas comenzamos el juego con estados alterados no lo he probado no sé cómo funciona de pasivas vamos a empezar con cinco monedas de oro para intentar comprar desde el principio con tres llaves y esto es nuevo comienza el juego con artefactos daga dorada obtienes cinco monedas de oro después de una batalla es decir cada diez niveles lucharemos contra un jefe y nos darán o salud máxima o monedas de oro vamos a seguir y vamos a ir a por las monedas de oro y vamos a comenzar con el enano y es con el que me pasé la sexta eso es cierto es más o menos lo he llegado a controlar otras 27 sin curarnos salud 18 los artefactos congelados y así se irán del campamento menos mal y envenenado sin poder curarnos salud uf complicado es que tenemos que ir a por armadura supongo pero no nos sale bien y por abajo tenemos 13 y tenemos 6 vamos a ir por arriba vamos a coger la llave y un poco el oro pinta mal ya estamos a 28 se nos ha ido el veneno al menos este está muy bien nos da salud máxima este es de tierra nevada pues tenemos la opción de ir por arriba tenemos que luchar contra este 13 sí o sí o comprar esto pero si compramos esto no nos da para la piedra filosofal yo diría vamos a coger armadura de 4 abajo 4 monedas y luchar contra el de 6 me parece lo más seguro y no compramos nada de momento nos seguimos quemando cosa preocupante estamos a 20 de salud y no podemos recuperar salud voy a gastar llaves sí o sí este está bastante bien lo que pasa que tampoco vamos la idea es que tampoco vamos a comprar mucho este como digo si me gustaría pero visto lo visto creo que vamos a evitar el volcán pues vamos a quemarnos vamos a conseguir tres de armadura algo de oro e ir a lo seguro a ver si llegamos a la zona de descanso y podemos por lo menos recuperar algo de armadura no está mal no está del todo todo mal la de 7 es de bosque en el camino lo tengo más o menos fácil que es por arriba y luchar solo contra uno de 6 la cosa es son 5 de oro o 3 de armadura las botas vamos a hacer esto sí quiero esta cinco puntos daño venga pues si lo compramos también y vamos a priorizar el bosque eso luego como lo empiezas a stackear eso te hace el bosque bastante sencillo esos ítems no son muy buenos tengo cinco llaves por lo que podría utilizarlas pero serán cinco llaves por tres de armadura no merece la pena aquí no nos vamos a inflar armadura hemos usado esto por lo que esta moneda tiene uno más y aquí sí que la utilizamos llegamos al campamento se nos duplica un ítem me gusta mucho que se haya duplicado este porque ahora vamos a ir a bosque vale seguimos con 21 de quemadura es que no nos podemos curar nada ahora mismo pero bueno podemos coger aquí bastante armadura sigo prefiero prefiriendo la armadura y como no nos vamos a poder curar en un montón de tiempo no me quiero envenenar ya total más armadura por las botas de fuego ya que no nos curamos pues no nos curamos nada que vamos a hacer este es bueno desagradece luego muchísimo tenerlo pero aquí no pilló nada de armadura solo desaprovecho este ítem es de yermo yermo en principio no me gusta puedo ir por arriba coger siete de armadura una llave envenenarme o ir por abajo luchar contra bueno 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 espera 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 claro que no nos hacemos daño con la piedra voy a comprar el ítem de abajo sí es otro igual que si lo vas a estaqueando ayuda muchísimo este no nos hace nada este nos hace tres nos envenenamos que era algo que quería evitar pero bueno es lo que hay tres de armadura más dos puntos de armadura fue una batalla bueno bueno no no son la leche vamos a conseguir más oro un punto de experiencia por tres de armadura puede merecer la pena dos de oro tres de armadura voy a preferir el oro vamos en el 8 en el 10 tenemos que recordar nos va a aparecer aquí un jefe no esto no lo quiero y solo hay un ítem en esta sala vale va a venir el jefe que va a ser 20 algo gasto una llave por dos de oro venga sí digo si directamente bajo uso la habilidad pero merece entre poco y nada la pena estas están bastante bien amigos siempre estás te mitigan entre comillas un punto vale te agradezco muchísimo tener esto ahora mismo vamos a salir yo creo que bastante fuertes de aquí y aquí tenemos el jefe en este caso inflige 25 puntos de daño cada tunelador verde que te reduce el daño del espíritu en 5 que es el tunelador esto ah pues sencillito no me gustaría mucho comprar esto pero si compro eso solo puedo matar un tunelador vale supongo gasto una llave pues ya está vale de momento vamos bastante bien así de armadura por esto que también entra en campamento envenenado congelado y cegado no me gustan los de los estados pero en principio voy a coger este porque yo creo que cuando más vulnerable eres es cuando estás congelado que te quita los ítems entonces viene bien en estos casos venga sí quizás es el menos interesante que te de 10 de armadura pero como digo es cuando más vulnerable eres en mi experiencia ese ítem no le quiero de hecho no tengo necesidad de comprarlo claro si me muevo a la derecha me dan 10 de armadura por estar congelado si esto no me lo llevo 10 de armadura más me curo me curo y oro perfecto bueno entre comillas perfecto claro el arco es de volcán de volcán tengo las botas de fuego no estaría mal esto no está nada mal tampoco si hago esto y esto me vuelvo a poner 10 de armadura a ver comprarlo y una vez lo compro aquí me podría poner otros 10 de armadura si bajo por aquí no me convence tanto y no compro esto nada una moneda de oro después de un combate yo creo que no me merece la pena ahora mismo me curo 4 10 de armadura vuelvo a bajar este es cuando bajas 2 de armadura diría que sí que merece la pena otros 10 de armadura por estar congelado le estamos sacando bastante provecho a esto ahora mismo este este es bueno este me gusta mata a un enemigo pero este es bueno ¿qué pasa? no puedo comprarlo tengo 3 puedo conseguir 4 como máximo así que vale me voy a ir 2 ah claro pero es que no estoy utilizando al estar congelado estoy ganando esto pero no estoy ganando esto o sea no me sale rentable diría yo y aún así es el camino me fastidia no poder comprar ese colgante me parece bastante bueno estos te dan uno en tierra no son estas no cuando te mueves a la derecha en nevado no diría que no vale podría comprarme unas pero no otros 10 de armadura seguimos a lo nuestro me gusta gasto una llave para evitar comprar eso yo diría que sí otros 10 de armadura este es de volcán es bastante bueno 3 puntos de daño a todos los enemigos al comienzo de cada nivel diría que sí si le quiero creo que me va a dar la armadura ¿no? sí perfecto y ya no estamos congelados lo compro es decir vamos a ir en principio a especializarnos en bosque y volcán que realmente volcán tiene muchos ítems de bosque o sea que más o menos nos puede servir los biomas están como relacionados el bosque da muchos ítems de yermo volcán de bosque tierra nevada de volcán entonces hay que intentar por lo menos que dos estén relacionados y vamos a ir a bosque por supuesto y vamos a bosque congelados o vamos a bosque no yo diría que no merece la pena congelado prefiero ir quemado tengo 50 de vida y mucha armadura sí dos de oro nada aquí vamos a sobrevivir y listo esto es tu salón máxima aumenta dos puntos de inicio de nivel si estás congelado no es terrible tampoco tengo oro o sea que no sé por qué lo estoy pensando y aquí tenemos esto así que todo contra lo que luchemos le hacemos 15 de daño para empezar pero bueno podemos ir aquí un poco a lo que más nos apetezca el daño que comemos de hecho estos 16 nos hacen un punto de daño que lo mitigamos con esto ya cuesta 13 es que 13 es muchísimo voy a seguir luchando lo que pueda vale bosque vamos extremadamente demasiado bien diría yo esos ítems no me interesan vale cogemos armadura llave y oro el anillo de serpiente no lo quiero esto es de yermo sí efectivamente el anillo serpiente nos cura al principio de cada nivel no nos interesa es mucho mejor tres puntos de armadura y poco más ahora mismo voy a intentar conseguir oro y algún punto de experiencia tampoco me disgusta vamos a acumular vamos a salir con mucha más armadura mira tenemos otro del bosque que le vamos a seguir haciendo 15 al principio es decir poco me importa vamos a ir por arriba vamos a coger esos tres de oro por un poquito de armadura no pasó nada y directamente no nos hace nada en principio que yo sepa bastante bastante bien se nos duplica otro ítem después de cada batalla dos puntos de armadura no es el ideal me hubiese gustado mucho este para poder ir a volcán tranquilo pero bueno no me gusta no me gusta ya que tenemos el otro de congelado pues haremos este para que es directamente lo contrario pero bueno y la cosa es vamos por arriba para conseguir esto gastando una llave yo diría que merece la pena si y vamos a ir el vacío suele dar cosas de bosque si no recuerdo mal vamos al yermo esto es de propio ah no de bosque pero no me interesa por desgracia no cegamos más vamos a seguir el camino del oro nos cegamos más esto tampoco me interesa lo he tirado 25 doy uno de oro más y listo odio la ceguera la ceguera y el del vacío el que te cambia los controles es lo peor del mundo abajo es un ítem que creo que no me interesa y que empiece por dos es una moneda de oro o un enemigo diría que es un enemigo de hecho ah no conseguimos llave armadura podemos gastar esta llave ay es que no quiero ese ítem decido luchar contra 21 a conseguir ese ítem quiero tener ítems solo muy buenos que me merezca la pena duplicar este por ejemplo estos dos no tanto pero si que vamos a priorizar estos biomas y el de y el de bosque pues por norma general salvo en la anterior que nos ha salido vacío y yermo mala suerte siempre nos tiene que salir uno de esos y quiero ir preparado a cada uno de esos vale 21 y 9 9 es un esbirro no muy grande 5 y abajo es un esbirro grande y 16 este está muy bien de volcán este no lo quiero bueno ahora mismo no me vendría mal pero no quiero este llave oro me gustaría empezar a quitarme la ceguera eso es así pero es lo que hay armadura poción esto no está mal muy situacional nivel 24 no sé si vamos a llegar a aprovecharlo yo diría que no uff aquí toda la armadura que hemos cogido antes y este es de bosque que es igual que este de volcán y de bosque me sirve ay este está bastante bien este este sí que mitiga un punto de daño pero no tenemos oro lástima esto es un no me acuerdo pero diría que es de cala de yermo propio para conseguir oro no lo querría nada pues nos cegamos quiero quitarme la ceguera ya ya pues tres de oro y listo ya un nuevo artefacto seguimos desbloqueando cosas opción de transmutación obtienes el valor de oro en puntos de salud cuando te mueres a una carta de moneda de oro no sé si es muy bueno o no vale quiero ir por la mitad para poder elegir a cual queremos ir es volcán y abajo es tierra helada diría que prefiero volcán si pues esto empieza haciendo tres puntos no sé cuál es el que se me ha duplicado este que bueno no es la leche de hecho yo diría que este no debería poder duplicarse pues este es el que te dan de base no me gusta y tampoco me gusta si caigo aquí gano armadura pero realmente no tengo ningún otro beneficio por estar quemado arriba si pego con esos dos de 18 y basta una llave consigo algo de armadura y si bajo por abajo dos de 22 y consigo algo de oro venga muy bueno ir reduciéndoles un puntito según te mueves oye porque estoy en 26 con toda la armadura que tenía yo por el veneno otra de estas ya sería demasiado abuso diría yo pero es que ninguno de los otros caminos me convence puedo gastar una llave que luego la recupero sí voy a hacer eso pues el camino está más o menos claro armadura y oro puedo gastar una llave sin problema tengo 6 este es algo relacionado con las potis parte de poción 6 no es la leche le diría que volvemos a gastar una llave es que tenemos muchas camino más o menos seguro armadura y a funcionar este era contra este sí te inflige 22 de daño el daño infligido se reduce por cada punto de quemado que sufras entonces nos interesa lo ideal sería ir aquí aquí voy a gastar dos llaves porque sí nos da 10 de oro con esto bueno tu salón máximamente en uno pero es no sé podemos ir con sinergias de estar congelados en este caso tendría sentido con esto y este está muy bien realmente pero venga pues sí por qué no ya que estamos congelados y quiero ir al bosque y supongo que no me importa envenenarme este está está muy bien quizás llega ya un poco tarde por comprarlo me ha vuelto a duplicar este que es yo creo que es lo que menos me interesa aquí vamos haciendo 15 daño todo lo que nos encontremos es decir estamos muy bien salud máxima si estás congelado no pero este sí que me gusta y consiguiendo salud máxima si vas a pociones son por si te mueves hacia abajo encima de una poción vale un camino sencillo armadura no nada más mira uno de vida máxima nos curamos cinco vamos sorprendentemente bien no esperaba yo que fuese tan así hombre los combates no salen dentro de lo que hay gratis podemos estaquear armadura entre esto y esto después de cada batalla vamos a darle un intento venga si pierdo algo de vida no me importa o doblar armadura de esa quizás es excesivo pero todos sabéis que va a caer si hago esto duplico lo de abajo bien otra de las pociones no me disgusta ahora este oro se viene conmigo lucha sin problema y prefiero luchar si que gano más en bosque gano más armadura de la que me quitan se me ha duplicado este de volcán y podemos ir congelado perfecto no le pido más a la vida bueno quizás esto si se lo hubiera pedido pero el doble toca este mata un enemigo al comienzo este no me interesa ahora mismo tal y como estamos en bosque complicado un poco tengo que hacer esto tengo que gastar una llave no quiero quemarme de momento no le encuentro demasiado sentido a quemarme el rubí es semilla que me gusta mucho no tengo oro y llega tarde es que ya llega el punto en el que no hay camino no hay camino bueno o sea son todos hago dos según voy bajando y no tengo nada más de volcán la trampa de fuego supongo que es esto seguimos teniendo bastante armadura de momento otras botas de esas pues bueno diría que no no me merecen mucho la pena me puedo curar puedo conseguir armadura puedo pisar la trampa de fuego esa para conseguir más armadura por abajo hay más oro y puedo conseguir esa piedra aunque tampoco me parezca la leche ya es decir en bosque pero venga si lo voy a pillar pues ya está vale vale el jefe este reduce su vida según el quemado pues que ya cuestan 18 que barbaridad entiendo que haremos el caminito esto nos quemamos sin importarnos porque conseguimos armadura y le reducimos bastante el daño a ver todos de 22 esto no lo pillamos mejor y nos hace 7 el año que tampoco vamos muy bien nivel 40 ya este está bien y este está casi mejor diría yo este me gusta muchísimo este hay vacío yermo y además sin ir sin poder ir congelados que mal entiendo que prefiero quemado veneno ahora mismo pero aquí estamos fastidiados porque no tenemos nada esto es nuevo tienes dos puntos a todas las cartas de poción cuando te mueves hacia abajo si estás envenenado no y empiezo cegado sí o sí aquí se nos puede ir porque no tenemos nada literal entonces si estás envenenado es que lo lo voy a tener que comprar por no enfrentarme al de 28 y voy a gastar dos llaves y lo compro no me importa esto nunca recuerdo lo que hacía este punto de salud cuando te mueves a la derecha si estás confundido no me interesa puedo ir por arriba me quedo bastante cegado le doy más puntos a la armadura eso sí vamos a ir sobre seguro aunque nos tengamos que cegar esta armadura de 8 es que este es muy sencillo de hacer quiero utilizar otra llave ir hacia abajo por si me encuentro alguna armadura aquí es cuando tenemos que abusar mucho de las llaves que para eso no la hemos utilizado tenemos muchas a la derecha hay 9 9 que puede ser un ítem no un ítem tiene que ser más caro vale aquí dos de armadura por lo tanto me sigo cegando aquí abajo hay oro pero ya me quedo encerrado a seguir únicamente este camino esto es enemigo y esto por lo que presupongo estos dos también son enemigos no lo podemos comprar nos curamos bajar a mitad un momento porque se me ha tenido que no sé que ha pasado con el teclado y ahora no funciona así que anda ahora sí funciona no puede ser ay y que le pasaba a esto pues estamos en problemas tenemos que bajar añades una moneda de oro a las que te mueves cuando te mueves hacia abajo muy bueno llega tarde nivel 45 ya no me interesa vale llegamos al campamento pero ojo que contra los de 32 perdemos tengo que cegarme sí o sí vale aumentamos esa armadura muy bueno me la ha liado el teclado aquí puede parecer una tontería pero voy a gastar una llave para sumar esa armadura para hacer derecha abajo y sumar el resto vuelvo a hacer lo mismo y cojo esto vale 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 bosque volcán el bosque siempre no podemos ir congelados están bastante bien vale son los últimos 5 estamos en bosque y se nos va la congelación de esto debería ser bastante sencillo si se va a la congelación de esto por favor sería bastante sencillo ay dios mío no va a ser el último vale si hago dos a la derecha mato a este y me doy diez de armadura perfecto literal el último que no lo sé hasta qué punto está hecho así en el juego es aleatorio en plan el objeto que más te beneficia en este área es el que te quitan llega esto ya está tarde ojo esto yo ya no lo había visto creo hongor hongro vale pues haría en veneno lucho contra dos consigo oro el oro ya no debería ser bastante relevante hago 20 de daño bueno hago 22 realmente no esto hace 1 o 2 1 si hago 22 de daño es decir puedo hacer esto me como 2 puedo hacer esto son solo 2 ha sido por esto añade puntos a todas las cartas de poción cuando te mueves hacia abajo si estás envenenado vale se ha vuelto a ir el teclado no me la quiero jugar lo voy a hacer con el ratón llave oro armadura esto no me vale ya de nada esto tampoco si bajo puedo aumentar un poco la armadura pero vale este literal no me hace nada me ha hecho 2 me lo pudo la armadura vale no se si en el nivel 50 habrá algo especial no lo se no aunque posiblemente sea mejor esto que estar envenenado supongo que si voy a hacer esto y sumar esto no me hace nada muy bestia 4 de estas además 4 de estas desde el principio muy bestias vale no hay jefe jefe o sea es simplemente este que bueno me va a hacer costilla caballero muy mal esto cueste en uno tendrían que hacer más daño diría yo vale el teclado ahora no me trolea otro artefacto más fresas obtiene 16 puntos de salud al inicio de cada campamento está bien y desbloqueamos la siguiente mazmorra guardianes antiguos nuevos monstruos en tu camino estos poderosos enemigos te infligirán daño y esta ostras son palabras mayores vamos a verlo mazmorra 8 no se empezamos aquí con otro artefacto comienza el juego con artefacto de cargador dorado una moneda de oro después de una batalla con un guardián antiguo no se lo que es un guardián antiguo dos puntos de experiencia extra diría que es mejor el oro que la experiencia la acabas consiguiendo pero bueno nos despedimos aquí otra nueva run mazmorra 7 con el enano no se cuantas mazmorras tiene la verdad no se si son 27 si son 10 solo pero bueno vamos a ir probándolas poco a poco traeré con los demás el chamán el chamán quizás ahora que te meten estados alterados y te meten veneno no lo sé traeré partidas con los demás personajes sobre todo para que podáis verlos y bueno pues hasta hasta donde lleguemos y a ver el apoyo que recibe esto pero bueno muchas gracias por estar ahí espero que hayáis podido disfrutar del vídeo y nos vemos pronto